El secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia de Tuluá se refirió a todo lo dispuesto para la Feria de Tuluá. Sí, ha sido un esfuerzo, yo diría, bien interesante, primero por el compromiso interinstitucional, tanto los organizadores como las autoridades, llevamos casi dos meses revisando punto a punto cada una de las actividades, cada uno de esos eventos que giran alrededor de la Feria, tanto la Preferia, Caballgata, como el certamen ferial al interior de su coliseo. Y eso pues lo que hace es identificarnos acciones muy puntuales, donde tenemos que estar con toda la institucionalidad, estamos hablando con la Fuerza Pública y con las instituciones de gestión de riesgo. Por eso hoy le podemos decir a toda la ciudadanía tulueña y a los visitantes, porque también sabemos que viene mucha gente de afuera, que tenemos todo un plan de alistamiento para hacer que este evento ferial sea un evento con unas condiciones apropiadas en seguridad y reducir al máximo cualquier eventualidad que se pueda presentar en el desarrollo de cada una de las actividades que cruza este gran evento, que para Tuluá es el evento más importante durante todo el año. Asimismo, dijo que habrá un reforzamiento especial de la Fuerza Pública en cuanto a la vigilancia y el control. Llega refuerzo de Policía Nacional con unos grupos especiales de GOE, llega refuerzo también de carabineros, llega refuerzo de Policía de Inteligencia, CIFOL, CIGIN, bueno, llega un componente adicional porque de verdad que es un evento que es muy visitado, estamos hablando casi alrededor de 100.000 visitantes que va a tener el coliseo y eso obliga a que se haga todo un dispositivo de seguridad. Que sea la oportunidad para agradecerle a toda la institucionalidad, a la Policía, al Ejército, a la Fiscalía y al CTI por ese compromiso y esa entrega frente a este evento que para nosotros los Tuluá es de gran importancia. Se da la oportunidad para agradecerle a las instituciones de socorro que hacen parte de gestión de riesgos porque también han hecho todo un componente de alistamiento y de acompañamiento, estamos hablando de los bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil y todo el sector salud. Porque también ellos hacen parte de todo ese dispositivo de alistamiento y nos genera esa sensación y esa energía de tranquilidad y seguridad que tanto necesitamos en nuestra ciudad. También hizo recomendaciones a toda la comunidad. Mire, yo creo que la palabra que todos conocemos es no demos papaya, hagamos siempre los esfuerzos necesarios para nosotros no volvernos oportunistas frente a la víctima del hurto. Entonces sabemos que normalmente van a haber personas que vienen a hacer el cosquilleo, el celular, la cartera. Pues la recomendación, utilicen su teléfono móvil y su billetera en los bolsillos de adelante. Las damas pues con su carterita que la tengan en la vista. Pero no, 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 no demos papaya con eso. Los vehículos, los vehículos por favor utilicen los de parqueaderos oficiales, no en los vehículos por ahí, ahorita en Cabalgata o de pronto en la feria, dejarlo por ahí en cualquier andena, en cualquier zona verde, no. Porque lo que estamos generando, la posibilidad en cualquier momento, se dé la oportunidad para que a alguien se haga uso indebido o hurte de eso. Las áreas, destinos, salidas y entradas están completamente dispuestas. Feria, sin carrera 30, nueve ferias. Y a veces normalmente la gente dice la feria del pueblo, no, la feria del pueblo es toda. Pero es una zona que es muy visitada, eso parece una zona de carnaval. Le queremos decir, se está con planeación organizando todo un tema de organización y distribución de espacios desde la calle 19 hasta el puente del río Morales. Todo lo que es una margen va a estar ocupada para que la gente peatonalmente se movilice, únicamente con puntos o puestos de venta, ya sea de artesanía, de manualidades, de comida, o en algunos espacios de licor. Al otro lado vamos a tener un carril solamente en una dirección. Vamos a hacer solo la dirección hacia el ingreso del coliseo. O sea que las personas que van a salir del coliseo no pueden hacer uso de la carrera 30, sino que tienen que salir del coliseo hacia el Estambul.